Aquí mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy os voy a enseñar una tanda de spots, ya que aún hace muchísimo que no traigo spots, hace ya bastante de hecho, y mira que dije, oye, el lunes traigo spots, y mira, es viernes, así es mi vida, chicos, pero bueno, vamos a enseñar una tanda de spots y es muy probable que mañana también tengamos más spots, pues para que esto sea la fiesta absoluta, ¿vale chicos? Porque tengo un montón de spots atrasados y quiero traeros todos los posibles, ¿vale chicos? Así que nada, yo creo que entre hoy y mañana vamos a tener bastantes spots, y bueno, y quiero también repasar, chicos, lo del torneo, ¿vale? Como muchos sabréis, he iniciado un torneo, uno de los mayores torneos, yo creo que va a haber de Rainbow Six a nivel de YouTube del mundo, incluso me atrevería a decir, más que de la comunidad inglesa, estamos haciendo muchísimo ruido, chicos, es una cosa que me encanta, me encanta, o sea, en el vídeo que subí ayer hay un huevo y medio de comentarios de gente buscando equipo, Para competir, tengo un montón de correos, y quiero hablaros hoy un poquito de eso, antes de empezar con los spots, lo que quiero deciros, chicos, es que cuando enviéis el correo de inscripción con vuestro equipo, recordad que tenéis que poner vuestro nombre de consola, o sea, si es vuestro ID de Play o vuestro GT de Xbox, tenéis que ponerlo, poner quién es el capitán y el nombre del equipo, y los 5 o 7 integrantes, o 6, los que seáis, de 5 a 7, ya lo sabéis, los ponéis en el correo, y me enviáis, chicos, un correo, no me enviáis 7, o intentad no equivocaros a la hora de enviarlo, en plan, poned bien los nombres de los jugadores, no la caguéis para nada, porque entonces se desconfigura todo, vale, chicos, entonces tenéis que escribirlo bien, e intentar hacerlo en un correo, porque si no, yo me vuelvo loco, con tantos correos, y repito, equipos, y organizarlo es muy difícil, vale, chicos, así que intentad ponerlo todo muy bien, con vuestros GTs bien, vuestros IDs bien, y con el nombre del capitán, que se vea bien, chicos, y el nombre del equipo, vale, sed muy, muy estrictos con eso. Y luego, además, si todo está bien, chicos, recibiréis un correo de aquí a unos días, diciendo, pues, está todo bien, vale, de hecho, muchos de vosotros ya os he contestado a las inscripciones, tengo un huevo aún para ver, con lo cual, con tranquilidad, no os agobiéis si no os contesto, vale, te recordad que aún hay 4 días hasta que comience el torneo, con lo cual, con tranquilidad, que igual os contesto dentro de 2 o 3 días. Así que nada, una vez dicho eso, vamos a darle cañita a los spots, vamos con el primero, que me lo ha pasado muchísima gente por Instagram, vale, entonces, bueno, muchas gracias a todos los que me lo habéis pasado, porque al final habéis sido un huevo, ya que bueno, es un spot que yo creo que ha subido un Instagramer, que ahora mismo no sé cuál es, porque me habéis enviado tantos links, de tanta gente distinta, que no sé quién es el original, así que bueno, no es mío, eso es lo importante, quiero recalcarlo, para no atribuirme el mérito de nadie, chicos, y lo que sí quiero es enseñaros dos, para que lo colocamos en la comunidad española, vale, entonces, para ello lo que haremos será coger nuestro dron en el mapa de banco, vendremos por la puerta principal, y aquí vamos a hacer lo siguiente, y es subirnos a este sofá, vale, chicos, una vez que estamos con el dron en este sofá, nos subiremos a la tele, y cuando estamos en la tele, chicos, tendremos que subirnos a ese pollete que hay ahí arriba, vale, así que coged carrerilla, saltad con mucha fuerza, y vamos a caer, como veis, sin dificultad aquí, vale, una vez que estamos aquí, podemos hacer varias cosas, o bien saltar a la lámpara, desde esta zona, recomiendo hacerlo desde al lado de esta columna, vale, desde aquí, cogéis carrerilla y saltáis, o si no queréis arriesgaros tanto, lo que podéis hacer es buscar este cartel, apoyaros en él, y saltar muy poquito, vale, lo suficiente, para lo que viene a ser subidos encima de él sin pasaros, vale, una vez que nos hayamos subido encima de él, quizás os resulte mucho más fácil subir a la lámpara, ya que nos podemos tirar más de lleno contra ella, porque nos chocaremos, y así, pues, no nos pasamos de largo, de todas formas, recuerdo que lo podéis hacer también desde abajo. Una vez que estemos aquí, chicos, lo que tendremos que hacer será saltar encima de la lámpara, vale, y aquí es cuando vienen los dos pasos más complicados, que es saltar encima de ese cuadro, para el cual, pues, os recomiendo coger carrerilla y saltar bien arriba, porque si no, no llegáis, es algo difícil, ¿veis? Ahí veis que yo me he quedado sin carrerilla y me he caído, es complicadillo, con lo cual tenéis que practicarlo bastante, os recomiendo, pues, practicar un poquito con el dron cuando empiece la ronda, porque, bueno, aquí es bastante complicado que os lo rompan, de hecho, vais a ver que se puede también saltar desde ahí, como bien he dicho, y una vez que estemos ahí, ya os digo, saltamos a la lámpara, y aquí, pues, vamos a intentar subirnos al cuadro, ahí veis que me ha salido, cogiendo la carrerilla, y ahora viene otro de los saltos más difíciles, que es que tenemos que subirnos encima de ese altavoz, con lo cual, calculad bien, no como yo, y conseguir subir a ese altavoz. Vamos a pegar aquí un pequeño corte hasta que suba él, vale, ya volvemos a estar encima del cuadro, vamos a saltar al altavoz, ahora sí que nos ha salido, chicos, y ya veis que desde aquí, el ángulo que tenemos es una auténtica locura, vale, se ve todo el hall, es prácticamente como si tuviésemos hackear a la cámara de los defensores, y ellos se van a volver locos buscando el dron, con lo cual, os recomiendo muchísimo subirlo aquí, vale, podéis mover un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, según nos convenga, y ya veis que es una auténtica locura. Vamos con más spots. Nos volvemos ahora, chicos, al mapa de frontera, y aquí vamos a ver una serie de spots que la verdad es que están muy bien, y además uno con la torretilla de maestro, vale, chicos, así que vamos con ello. El primer spot de todos salió en la Pro League, no sé si lo llegué a subir ya hace tiempo, no me acuerdo, chicos, tengo la memoria un poco atrofiada. Y bueno, para ello lo que haremos será cubrir esta ventana, vale, por la cual, pues, estos enemigos muchas veces dicen, venga, va, chavales, entramos por aquí, va, no hay problema, no se cae, pim, pam, pum, entran por aquí, pues, nosotros los vamos a matar de una forma muy easy peasy. Para ello lo que haremos será venir aquí, hacer un pequeño agujero, bueno, ese agujero es un poco amorfo, pero bueno, no pasa nada, haremos un pequeño agujero aquí, de hecho, sí, ha sido bastante amorfo el agujero, porque no se ve nada, vale, si queréis lo podemos hacer de un culatazo, mucho más easy. Y como veis, desde aquí, chicos, podemos pillarles los pies a la que bajen por la ventanilla, así que bueno, una mirilla a cojo, alguien con bastante habilidad, desde aquí los podemos reventar todo lo fácilmente posible que se pueda hacer esto, vaya, no sé ni lo que estoy diciendo, chavales, estoy un poco nervioso. Y bueno, no pasa nada, lo he dicho. Cuando ellos entren por aquí, como veis, las balas impactarán en esta zona, ellos cuando entren, pues, no van a estar mirando ahí, o sea, es un poco absurdo mirar ahí del tirón. Voy a romper esta radio porque me pone súper nervioso. Entonces, bueno, como veis, cuando entren, pues, piquearán de esta forma, vale, además llevarán a cox y tal, piquearán así, vigilarán esta zona, pero en ningún momento yo creo que van a ponerse a mirar ahí al fondo, sería algo bastante absurdo, vale. Así como no, este es el primer spot, creo que está bastante bien y mola muchísimo. Vamos con el segundo, que es de maestro absoluto, vaya, de torreta de maestro. Para ello lo que haremos será venir a esta zona, vale, suponiendo que estamos defendiendo, por supuesto, ahí en el arsenal, vaya, y lo que vamos a hacer va a ser abrir esta pared entera. Si tenemos algún compañero con piñas de impacto, pues, nos va a venir muy bien, chicos, porque abrir la pared con piñas de impacto, obviamente, nos llevará menos tiempo y será mucho más fácil. Así que, bueno, aquí como estamos en una privada enseñándolo, vamos a abrirlo con la pistolilla de maestro, sin mayor historia, vale, aquí con calma, no pasa nada, no tenemos prisa, chavales, hay que enseñar bien las cosas, que si no, luego no se os quedan en la cabeza y os matan, porque no hacéis los esposos domingos, vale. Una vez que hayáis hecho esto, lo que haremos será, pues, pelar bien la pared, que nos ha pelado bien, vamos a pelarla bien, ahí está, a tomar por saco. Rompemos, por supuesto, esto, es muy importante romper los palitos estos para que no nos molesten, chicos, y si queréis también podemos abrir esta puerta, vale. Una vez que esté todo esto así abierto, el tirón, ya os digo, con una piña de impacto, en un momento lo habríamos hecho, lo que haremos será venir a esta zona y colocar una torretilla de maestro aquí, vale. Una vez que la hayamos puesto ahí, como veis, queda bastante camuflada dentro de lo que cabe, porque parece que es un ordenador más dentro de esta sala, y lo que haremos, chicos, será manejar esta torretilla y, como veis, tenemos un ángulo perfecto al posible Thermite que ponga una carga en esa pared o a la posible Ivana que ponga sus X-Kairos, vale. En el momento que ponga los X-Kairos, nosotros nos los vamos a cargar con la torretilla, vale. Además, si ellos intentan pusear o entrar por la puerta, desde aquí los vamos a molestar muchísimo. Además, con maestro nos podemos quedar sin ningún tipo de problema aquí, chicos, porque con esta cámara, o sea, con esta torreta podemos tanto cubrir este lado como este y les veremos venir en caso de que venga un Sledge a romper la cámara, vale. Tú imagínate que estás aquí dando por saco, viene Sledge corriendo a romper la cámara y asomas y le explotas lo que viene a ser todo el melón, vale. Haces jugo de cabeza de Sledge en un momentín. Así que nada, este es uno de los spots y vamos con otro más, que yo creo que va a ser el último ya que mostremos en este vídeo, el cual ya veréis que está muy, muy bien. Bueno, vamos a enseñar dos más, venga, me animo a enseñar dos más. Vamos a enseñar primero el Easy Peasy, bueno, no, vamos a enseñar primero el chungo, venga, que mola más, vale. Para ello lo que haremos será venir a esta zona, ya que estamos aquí, nos subiremos encima de estos ordenadores y de aquí nos intentaremos subir, como veis, en este pollete, vale, en este mulete. Una vez que estemos aquí, lo que haremos será pegar un escopetazo aquí, bastante easy, y con este escopetazo lo que vamos a conseguir es tener un ángulo de peak brutal a lo que viene a ser la puerta del fondo del pasillo, así como el nexo que tenemos aquí a la izquierda, la sala de la cúpula, e inclusive pues también a los que entran por aquí, en caso de que no vigilen la sala de seguidores, lo cual me extrañaría muchísimo, la verdad es que serían un poco malos si no hacen eso, pues si salen por esta puerta también les pillaríamos, pero lo más importante es que sirve para cubrir esa puerta del fondo, por la cual casi siempre los enemigos se asoman, vale. Esto, chicos, también lo podemos hacer de la siguiente forma, vale, nos volvemos a subir por aquí. Mucho cuidado no romper los ordenadores, porque entonces creo que no os podéis subir, vale. Y bueno, en caso de que estemos aquí, también podemos pegar aquí un pequeño escopetazo para inclinar la mira en este agujerito y pillar a los que intenten entrar por esta puerta. Es un pick muy bueno, la verdad, lo descubrí en un directo, jugando yo por mi cuenta, y creo que está bastante, bastante fresco. Vamos a ver lo que verían los atacantes, porque es muy importante y muy interesante verlo. Ahora veréis que si los atacantes, sobre todo los de la puerta de aquí al fondo, vamos a ver en Trassen, vale, imagínate que estamos atacando, chavales. Yo vengo por aquí con mi Ako, porque generalmente se ataca con Ako, vale. Yo vengo aquí, ¿y qué hago? Pues obviamente lo primero es que piqueo esta zona, vale. Bueno, dronearía y tal, hay que tener cuidado con los drones, ya sabéis, pero bueno, eso no puedo hacer nada, chicos, para qué impedirlo. Y bueno, lo que haremos será piquear aquí, nos estamos atacando, y luego vigilaríamos el fondo del pasillo. Pero, ¿estáis viendo el agujero? Porque yo no lo veo. ¿Sabéis por qué no lo vemos, chicos? Porque lo estamos tapando con la mirilla Ako. Ahí veis que la mirilla Ako tiene un recuadro, por así decirlo, muy grande, chicos, y nos impide ver el agujerillo, con lo cual, les pillaríamos el pick muchísimo antes de que ellos nos vean a nosotros, a no ser que, bueno, que ellos, pues yo qué sé, piquen así, que ya me contarás tú que piqué así, vale, pero bueno. El caso, por lo general, suele ser así. En caso de que atacasen por este lado, vale, sí que es verdad que lo vamos a tener un poco más complicado porque nos van a ver mucho más easy. Pero bueno, generalmente se suele entrar por aquí, vale, porque mucha gente nace por este lado, con lo cual lo vamos a tener muy, muy fácil para pillarles, porque primero vigilarán esta puerta, luego esta, y por último mirarán esta. Pero bueno, si ya miran esta, obviamente nos verán. Así que si somos personas con buena puntería, desde ahí les vamos a pillar muy fácil, chicos. Y luego además, si venimos por aquí, chicos, en caso de que estemos defendiendo este lado, a la que ellos piquen aquí, vais a ver que ese agujero es prácticamente invisible, vale, más si abren la puerta entera, porque va a ser yo creo que casi lo último que veas. Además, si vienes desde este lado, ya ni te cuento, porque vamos, les pilláis de lleno como, pues con todo, con toda la facilidad del mundo. El único, la única pega de este spot, chicos, es esta ventana, vale, porque desde aquí nos pueden dar con muchísima facilidad. Ya veis que, vamos, nos verían ahí subidos, vamos, de lleno. Así que mucho ojito con la espalda, pero por el resto está muy bien. Vamos ahora ya con el último spot de todos. Esto me lo ha pasado, chicos, Garbiel, es un spot muy sencillito y muy, yo diría que clásico, vale. Para ello lo que haremos será venir aquí, subirnos, y como muchos sabéis, esto no se puede perforar, vale. Yo por más que disparo, como veis, no perforo absolutamente nada, vale. Así que, esto lo vamos a aprovechar, chicos, para lo siguiente. Si tenemos una piña de impacto, es mucho más fácil, pero bueno, en este caso no tenemos. Así que lo que vamos a hacer va a ser abrir aquí, vale, y una vez que hayamos abierto toda esta pared, todo lo posible, vale, para tener un buen ángulo, chicos, lo que haremos será subirnos ahí en la zona de la detección de metal. Este spot, ya os digo que no vale tampoco para estar aquí todo el rato, pero para tener un rato la posición cogida viene muy bien porque podemos matar a los que entren por aquí cogiendo esta cobertura, por la cual nos podemos agachar y defendernos. Podemos pillar a los que bajen por las escaleritas, ya que como veis se les puede ver un poquito los pies por ahí, vale, y también, por supuesto, a los que entren por la zona de taquillas. Así que, bueno, es un spot muy sencillito. Subí uno muy parecido hace tiempo en este mapa, vale, pero bueno, no abría la pared y tal. Así que, bueno, este yo creo que está bastante bien. Me lo paso, ya os digo, este sub y, bueno, viene bien para recordarlo y, además, pues lo ha mejorado un poquito. Y luego, además, si queréis, inclusive, abrir ahí, vale, vamos a intentarlo, a ver si no me quedo sin balas, pues también vamos a ganar un ángulo un poquito bastante decente a lo que viene a ser la zona de las taquillas, vale, chicos. Así que, nada, estos son todos los spots del vídeo de hoy. Espero que os hayan molado un montón. Mañana volvemos a tener spots, no os preocupéis porque seguro que os habéis quedado con ganas de más. Y, además, en el mañana voy a subir spots en Villa, que seguro que os van a molar un montón. Así que, nada, chicos, una vez dicho todo esto, me despido y dadle callita al torneo, vale. Recordad que el vídeo lo subí ayer, os podéis pasar por él sin ningún tipo de problema. Nos vemos, chicos, en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!